Desde la Concejalía de Igualdad estamos convencidos de que la educación es el camino para alcanzar la igualdad y por eso otro año más presentamos este programa educativo para el fomento de la igualdad y prevención de violencia de género en secundaria. Comenzamos en febrero del año pasado y con la experiencia que tuvimos, la verdad la gran acogida que hubo en los centros, que comenzó en febrero y al final lo tuvimos que alargar durante todo el curso de secundaria, pues también nos permitió ver aquellas cosas en las que teníamos que incidir, aquellas cosas que había que cambiar y aquellas cosas que faltaban y presentamos por lo tanto este año un programa mucho más completo y que no hemos querido dejar ninguna de las partes porque creemos que es muy importante en la prevención tener una serie de actuaciones para que evitemos con ellas que se sigan repitiendo estereotipos machistas, que se sigan repitiendo todo eso que vemos diariamente y que no permite que haya una igualdad real en la calle y que los jóvenes sobre todo actúen de esa forma igualitaria y por eso presentamos esta mañana este paquete de actuaciones que hemos dividido en dos partes, unas que son de fomento de la igualdad y otras propiamente de prevención de violencia de género, que siempre van de la mano, pero para que quede más claro a la hora de explicar. En la primera, el fomento de la igualdad, hay por un lado un paquete de charlas en las que está la de jóvenes emocionalmente inteligentes que realizamos con ayuda de la Universidad Popular, un taller de diversidad sexual, esto es algo totalmente nuevo, el año pasado no lo llevamos, pero sí sabíamos la necesidad de que se trabajara en las escuelas, estamos viendo continuamente los trágicos casos que escuchamos de acoso, de que no se respeta esa diversidad y creamos muy importante y gracias al colectivo galáctico y la ayuda y el trabajo que estamos realizando con ellos se va a poder realizar y por otro lado un programa que se titula YouTuber por la Igualdad, que vamos a empezar este año y que es un programa piloto, pero que empezamos con mucha ilusión porque creemos que es la mejor forma de llegar a los jóvenes, tenemos que hablarles en el canal el que ellos manejan, los jóvenes siempre están con el móvil en la mano y el YouTube es una herramienta que tienen ahí, que siempre están pulsando y que están viendo un montón de vídeos y creemos que es el canal que podemos llegar a ellas, llegar a ellos y mandar un mensaje a través de ese YouTube y con esos canales de igualdad y que sean ellas mismas, que sean ellos mismos, que sean las y los jóvenes los que hagan ese trabajo. Yo creo que eso es muy importante y es una cosa que hemos visto que en otros sitios, en Andalucía por ejemplo, cuando estuvimos María José y yo vimos que se hacía y creo que tendríamos que traerlo a Cartagena y es un proyecto que empieza ahora y que yo creo que va a tener un largo recorrido y es muy importante que sigamos trabajando durante todo el curso y que empezamos con ese YouTube por la Igualdad que creo que va a llamar mucho la atención es una forma de trabajar la igualdad, como digo, en su canal. Como os estaba comentando David, hemos querido este año hacer un trabajo entre todos mucho más intenso que el que hicimos el año pasado. Hay un compromiso muy claro con la igualdad de género por parte de nuestro concejal y así lo manifiesta a diario, tanto en nuestro trabajo como hacia afuera. Después, tenemos todos los técnicos una mayor concienciación en lo que afecta a los procedimientos de trabajo a nivel interno. Por eso, tenemos la coordinación en marcha de diferentes áreas en este tema. Hablamos del esfuerzo que realizamos desde la Concejalía de Igualdad, la Concejalía de Cultura con la Universidad Popular, la Concejalía de Juventud con el Espacio Salud y Género y, a nivel externo, como ha nombrado David, tenemos el trabajo del colectivo galáctico y después la movilización y la colaboración de todos los centros educativos del municipio. La intención de sacar adelante el objetivo de avanzar en esta propuesta, la intención nuestra es convertir a los jóvenes en agente activo y promotor del proceso del cambio social y, por ello, tenemos los diferentes talleres que estábamos anunciando. Queremos trabajar en valores que nos permitan reforzar en el municipio el pensamiento de que no se trata de tener derecho a ser iguales, sino tener igual derecho a ser diferentes y aumentar la sensibilización y el compromiso de todos los ciudadanos a través de los jóvenes. Trabajamos en dos líneas, como comentaba David, una de fomento de la igualdad y otra de violencia de género, prevención de violencia de género. Por eso el programa se llama Fomento de la Igualdad y Prevención de Violencia de Género en Secundaria. En Fomento de la Igualdad trabajamos la Concejalía de Cultura con la Universidad Popular y el Colectivo Galáctico, dirigida a alumnos de primero y segundo de la ESO con charlas de educación en valores. También trabajamos con… bueno, en el programa de Colectivo Galáctico lo lleva el responsable de educación, que lo tenemos aquí con nosotros. Todos los movimientos sociales se han empezado por jóvenes. Internet debe ser el medio, no el fin. Y los jóvenes utilizan Internet como el fin para ver cosas, para hacer cosas. Y creo que se debe fomentar el pensamiento crítico. Por eso mi primera pregunta fue en el Instituto Mediterráneo ¿Creéis que sois fácilmente manipulables? Ya les había hecho un juego manipulativo, no, no, no. Y me dijeron que sí, porque hay manipulaciones, como bien ha dicho David, de las que no eres consciente. Digo, pues hemos empezado bien. Definimos muy bien lo que es libertad, que es la posibilidad de elegir. Yo elijo quién soy. E igualdad, que no es todos iguales. Es aceptar las diferencias de cada uno y con esas diferencias tener igualdad de derechos. A través de vídeos que se van a lanzar a YouTube, se quiere crear una red de intercentros. De la propia red tiene una repercusión en Internet y se va a intentar conseguir la viralidad de por lo menos el primer vídeo. Fuera de ahí, yo me he puesto en contacto con gente, con youtubers, que ya son influencers, generalmente son jugadores de videojuegos, que ninguno me ha dicho que no. Todos me han dicho, sí, por favor, esto es necesario. No en Cartagena, no en dos centros, en toda España, en todo el mundo. Hay youtubers que tienen entre 100.000 seguidores y un millón de seguidores que van a apoyar el proyecto. Muchos de estos son gamers, son jugadores de videojuegos y son famosos entre los jóvenes. De hecho, cuando yo dije lo de gamer, empezaron a preguntarme por nombres como si le fuera a llevar a Cristiano Ronaldo, porque para ellos es eso. La respuesta fue buenísima. Y yo creo que antes de hacer un vídeo, ellos tienen que ver el mundo con ese pensamiento crítico de qué es lo justo y qué es lo injusto. Es decir, yo porque sea bajita o llevo gafas, no se me tiene que pegar una paliza. Yo puedo elegir. Yo eso no lo he elegido. La única persona que no puede elegir es la víctima. Todos los demás, el que graba en móvil, el que se calla, el que hace, todo el mundo puede elegir. Y ese es un poco el concepto, que a través de YouTube lo utilicen como arma porque es un arma muy poderosa. Es un arma que llega a todo el mundo, por eso se va a permitir que los vídeos se puedan subtitular a cualquier idioma del mundo.